Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por estas imágenes que ya me veis que estoy aquí con esta pedazo de bandeja de aperitivos, lo habéis visto, ¿no? Tenemos por fin el primer vídeo de aperitivos para Navidad y abrimos hoy la ventana número 1 del calendario de Adviento de este año de 2021 que espero que os guste aún más de lo que os gustó el del anterior ya veis que se queda desvelada la decoración, este año he puesto aquí un candy cane he cubierto un poco los cuadros pues con motivos navideños y tal y espero que os guste mucho y pues bueno, para los que seáis nuevos en el canal, que sepáis que del 1 al 24 de diciembre voy a estar subiendo vídeos diarios tendréis recetas, menús, meal preps, tendréis también vídeos sobre otras cosas que no sean de cocina no me enrollo mucho más y si queréis venir conmigo a abrir esta ventanita del calendario de Adviento pues ya sabéis, ¡acompáñadme! Bueno y bienvenidos a este primer vídeo del calendario de Adviento de 2021 ya veis que tengo por aquí un montón de ingredientes preparados para poder hacer los aperitivos navideños de este año bueno, esencialmente van a ser estas las cosas que utilicé para los aperitivos de este año si necesito algún ingrediente extra pues ya os lo iré comentando en el vídeo vale, y como veis por aquí ya tengo preparada la bandeja del horno que va a ser para los primeros aperitivos pero para ir adelantando trabajo voy a poner a hervir el huevo espero no haberlo roto, lo he tirado un poco a lo bestia y este huevo cocido lo voy a utilizar para los montaditos de surimi así que lo vamos a dejar aquí aproximadamente unos 15 minutos y para este primer aperitivo vamos a necesitar lo primero unos palitos de brocheta queso, súper importante porque vamos a hacer unas piruletas de queso yo voy a utilizar el queso de oveja curado de cabezota el gran apadano que os había comentado al principio unas pipas de estas de girasol peladas y fritas y voy a utilizar también finas hierbas y un toque de nuez moscada con el rallador de tescoma en este caso voy a utilizar la parte un poco más grande del rallador vamos a ir rallando el queso vale, conforme vayamos teniendo el queso rallado lo vamos a ir poniendo en un bol ahora que ya tenemos rallado el gran apadano vamos con el queso cabezota de oveja curado recordad que para los quesos cabezota tengo descuento así que lo vamos a cortar las cortezas de los quesos cabezota se pueden comer os dejo ahí el dato vale, lo vamos a ir rallando bien tenemos ya el queso de oveja también así que lo añadimos de la misma manera la vamos a mezclar ahora bien y si yo creo que lo voy a añadir un poquitito de enmental le voy a añadir un puñadito de enmental y lo vamos a mezclar todo bien vale, para que queden bien mezcladitos los diferentes quesos y ahora lo que vamos a hacer es añadir las pipas vale, aquí ya podéis poner la cantidad que queráis incluso podéis hacerlo sin pipas vale, es para darle un toque más crujientito le vamos a poner un toquecito de nuez moscada y le vamos a poner un poquitito también de finas hierbas vale, así ahora esto ya lo acabamos de mezclar si veis que queréis poner un poco más de pipas pues le añadís más entonces una vez lista ya nuestra mezcla de queso y pipas lo que vamos a hacer es como unos montoncitos aquí en la bandeja del horno vamos a ir insertando los palos de brocheta vale, lo voy a poner aquí arriba mejor para asegurarme de que se pega bien y le pondré otro montoncito de queso por encima y ahora vamos a hacer otro en la parte de abajo vale, para que nos quepan más cantidad volvemos a poner por aquí el palo de la brocheta y otra vez por encima un poquitito más de queso las tenemos listas así que nos las vamos a llevar al horno a 170-180 grados calor arriba y abajo unos 10 minutos bueno y aprovechando que el fuego estaba calentito de haber hecho el huevo duro que ya está aquí el huevo cocido listo voy a hacer el siguiente aperitivo que sería de bacon y de Frankfurt voy a pasarlo directamente por la sartén voy a empezar con tres y si veo que necesito más porque la verdad es que estas son como muy anchas esto ya veis que ya va cogiendo calor y lo que voy a hacer es ir sacando el huevo aquí en un bol voy a dejar que se inflíe un poco antes de poder celarlo para no quemarme y bueno vamos a ir haciendo las lonchitas de bacon lo mismo le meto otra aquí el bacon ya sabéis que a mí me gusta está más bien hecho así que esto ya a vuestro gusto vale y ahora ya sí que sí este bacon ya estaría así que lo vamos a ir retirando del fuego lo vamos a apartar aquí a un platito voy a cocinar los mini frankfurt vale simplemente les vamos a dar un toquecito y que se impregnen bien en toda la grasita del bacon los voy a pasar un par de minutitos que se doren bien y aquí en el horno ya veis que esto marcha perfectamente ya se están haciendo nuestras piruletas vale ya tengo por aquí listas también las salchichitas entonces lo que voy a hacer ahora es cortar el bacon con unas tijeras como en estas mitades vale de cada loncha voy a sacar como cuatro trozos tengo por aquí también preparados los palillos y efectivamente las piruletas ya están ahora lo que vamos a hacer es dejarlas reposar unos minutitos aquí para que se acaben de secar un poco en realidad se pueden manejar si utilizáis un buen queso y utilizáis también un papel de horno no hay problema pero yo creo que es mejor dejarla reposar mientras se van templando los frankfurs que ya los tengo por aquí vamos a ir abriendo la mayonesa que mirad que buena pinta la verdad es que yo sí que os aconsejo que para aperitivos y sobre todo si los va a comer más gente y los vais a dejar preparados con antelación utilicéis una mayonesa que no sea casera que sea comprada porque la mayonesa casera al final con el huevo crudo pues ya sabemos lo que puede pasar vale por prevención yo creo que es mejor vamos a coger nada como una cucharadita y media y voy a aprovechar este mini botecito de mostaza y voy a hacer una especie de mayonesa de mostaza vale vamos a poner una cucharadita y esto ahora lo vamos a mezclar bien y ya tenemos listos nuestros ingredientes para estos montaditos que los vamos a presentar en estas capsulitas es que no sé como le llaman esto al final son como unas barquitas ahora lo que he hecho ha sido cortar unos taquitos también de queso curado de cabezota de oveja y el montaje lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a ir en todo caso haciendo lo que son los frankfurt y así ya los dejamos hechos los voy a envolver con el bacon les voy a poner un trocito del queso curado vale y lo vamos a clavar con un palillo espero que lo estéis viendo bien si yo creo que si y los vamos a dejar así vale vamos a ir haciéndolos todos entonces una vez ya los tenemos todos preparados vamos a ir cogiendo nuestras barquitas y les vamos a poner nada una puntita de salsa para que le dé más sabor a todo y vamos a ir colocando nuestros montaditos encima de esta manera tenemos estos primeros montaditos así que los vamos a ir colocando en la bandeja voy a intentar bueno yo creo que los voy a poner de manera que hagamos dos líneas nos con la siguiente receta ya tenemos listas las piruletas así que las voy a sacar ya veis como han quedado y las voy a poner en una jarrita vale las vamos a ir presentando así vale y para el siguiente aperitivo vamos a necesitar la picadora lo podéis hacer con el robot de cocina con la batidora lo que queráis vamos a utilizar el huevo que hemos cocido previamente los tronquitos o palitos de estos de surimi y mayonesa y también un poco de tomate frito así que vamos a empezar cascando el huevo y vamos a ver si se nos ha cocido realmente porque yo no estoy muy acostumbrada a hacer huevos cocidos los huevos cocidos ya sabéis si se ha cocido no hay problema ya sabéis que los podéis hacer también en la freidora de aire que os subí un vídeo de hecho esa receta nos la compartió Candela entonces una vez ya tenemos pelado el huevo vamos a ir agregando aquí el surimi lo voy a partir así como en la mitad lo vamos a poner en la picadora os dejaré todas las cantidades en la caja de información como siempre tenemos ya el surimi aquí en la picadora y lo vamos a picar nada unos segundos hasta que veamos que se nos queda así tampoco queremos triturarlo completamente ¿vale? entonces esto lo vamos a poner ahora en un bol y voy a picar aquí mismo en la picadora el huevo lo metemos vale y con un toquecito ya estaría listo ya veis vamos a mezclar esto ahora con el surimi entonces aquí ahora le vamos a añadir una cucharada de tomate frito no le voy a poner mucho ¿vale? porque quiero mirar a ver primero como va quedando simplemente lo vamos a mezclar le voy a poner un poquitito más de tomate como dos cucharadas de estas soperas con esto sería suficiente vamos a ponerle un toquecito de sal un toquecito de pimienta negra y ahora vamos a añadir la mayonesa voy a empezar poco a poco primero con un par de cucharaditas bien colmadas y si veo que necesita más pues ya le añado más ¿vale? no hay problema ¿vale? lo vamos a mezclar bien y ahora que ya tenemos lista nuestra mezcla vamos a ir cortando el pan voy a desechar como un poquitito del principio desechar no esto me lo voy a comer a ver si me entendéis cuando digo desechar es que no lo voy a utilizar para esto pero este pico en la vida lo desecharía yo pero bueno vamos a ir cortando las rebanadas las voy a hacer más bien altitas y ahora que ya tenemos el pan cortado vamos a ir cogiendo la mezcla como si quisieseis hacer una bola de helado ¿vale? vamos a coger una cucharada y la vamos a ir colocando con mucho cuidado en el pan para intentar darle un poco de forma ¿vale? ya veis que con la misma cuchara me voy ayudando y le podemos ir dando un poquitito de forma podéis ayudaros un poco con los dedos también sobre todo trabajad siempre con las manos limpias seguimos por aquí os enseño que los he ido colocando ya en el plato de pizarra y por supuesto si os sobra relleno no lo tiréis porque esto lo guardáis en la nevera y podéis hacer más montaditos y vamos ahora con otros aperitivos voy a hacer los de la cone no los habéis visto preparar otras veces pero es que desde que los probé en un restaurante pues me encantan así que los suelo preparar todas las navidades entonces voy a intentar este año picar el lacón en la picadora porque normalmente lo hacía cortado a mano pero tengo curiosidad por ver porque esta picadora realmente si le das solo un toquecito tampoco te lo pica tanto tanto entonces esta hora y de la misma manera que hemos hecho antes lo vamos a picar voy a intentar que sea muy poco y ahora que ya lo tenemos picado le vamos a añadir un poquitito de mayonesa voy a ir poco a poco también así veo cuanto necesita y esto simplemente es cuestión de mezclarlo y está buenísimo le pondré también un poco de sal y pimienta pero solo esto esta mezcla ya simplemente queda espectacularmente rica le voy a poner el toquecito de sal y pimienta que os he comentado para darle un puntito más de sabor y seguimos mezclando hasta que se incorpore todo bien y una vez tenemos este relleno vamos a ir abriendo los bolobans no os ríais de mi o si o reíros no os ríais o reíros de mi super francés que no tengo ni idea de hablar francés así que vamos a abrirlos y vamos a ir poniendo el relleno dentro y lo vamos a ir metiendo dentro del boloban ya veis que esto en realidad es muy fácil lo metemos y dejamos que sobresalga un poquitito porque nos va a quedar más bonito y los vamos colocando también vale en el plato de pizarra le vamos a ir rellenando ponemos sobre todo que sobresalga un poquitito para que quede mucho más bonito y como premio para mí que estoy aquí cocinando me he abierto el pan el pico este que os había dicho que no íbamos a desechar y me voy a poner un poquitito de la mezcla y la voy a probar aquí con vosotros está buenísima bueno y ya para terminar vamos con el último relleno para estos aperitivos o canapés como queráis llamarles vamos a necesitar también mayonesa voy a utilizar una latita de atún una latita de salmón estas de salmón las encontráis en Mercadona tengo por aquí unas aceitunas y voy a aprovechar iba a utilizar otra cosa pero como me han sobrado bastantes de estas voy a utilizar estas si no podéis utilizar por ejemplo fajitas de estas que se utilizan para hacer pues eso las fajitas mexicanas y los podéis hacer rollo enrollados a ver las tenemos escurridas las vamos a volcar en un bol para poder mezclarlas bien vale vamos a añadir el atún y vamos a añadir también el salmón intentamos intentamos desmigarlo vale y ahora simplemente con el propio tenedor lo vamos a ir mezclando bien y ahora lo que voy a hacer es ir picando unas aceitunas no las voy a picar muy finas simplemente pues eso las dejamos como en trocitos y una vez tenemos las aceitunas picaditas las vamos a añadir a la mezcla de salmón y atún vamos a empezar al igual que antes con un par de cucharadas y ya veis que estos aperitivos aparte de ser muy fáciles de preparar los podéis dejar listos con antelación incluso los de bacon y frankfurt aunque veáis que al principio los hemos hecho en caliente fríos también quedan muy bien la vamos a ir sirviendo aquí y a estos les pondremos una aceituna encima vale para que queden más bonitos o podéis ponerle media aceituna si no queréis poner una entera vale primero los voy a ir rellenando y luego ya los decoramos bueno simplemente con una cuchara es cuestión de ir poniendo un poquitito del relleno vale y ahora simplemente como os decía colocamos una aceituna justo encima que les va a dar un toquecito de color y van a quedar pues un poco más aparentes la verdad y así quedaría nuestro plato bueno y mirad que bandeja de aperitivos tan rica ya los tendríamos listos por aquí las piruletas que ya veis que las he servido en esta jarra bueno ya está aquí el vídeo espero que os haya gustado y que os pueda ser de utilidad ya veis que son unos aperitivos muy fáciles de preparar que además podéis dejar listos con antelación recordaros que mañana también habrá vídeo todos los días hasta el 24 y si os ha gustado este pues ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabéis de pasar un feliz día un besito y hasta la próxima adiós chau